Hola, soy el Rabino Nahum Lipsitz y les quiero contar que en este podcast trataremos de aprender lecciones para nuestras vidas por medio de las historias jasídicas. Sabemos que uno de los pilares en nuestro servicio a Yem es trabajar con nuestras cualidades y nuestra naturaleza. Los invito a este viaje maravilloso por el alma humana. Si querés apoyar este podcast te pido que lo difundas entre tus conocidos y si querés dedicar una historia podés entrar en contacto conmigo por medio del mail que figura en la descripción. Te deseo que disfrutes la historia y puedas encontrar una gran enseñanza. Esta historia es Leunishmas Abraham Salama Ben Zara. Hoy vamos a empezar con el tercer capítulo de la vida de Rabelais de la Ashkenazi. Como dijimos, él había salvado al Pacha, al quien era el gobernador en ese momento en Egipto. Y él volvió a la ciudad del Cairo. Siempre frecuentaba al famoso Rabino Redovid Ben Zimbra, el Radbaz. Y el Radbaz empezó a dar cuenta que realmente Rabelais de la Ashkenazi era una persona en la cual él podía dejar sus funciones. Y llegó el momento que el Radbaz eligió irse a vivir a Ertizerol. Era su sueño llegar a vivir en Yerushalayim. Pero cuando llegó a esta ciudad tan importante, tuvo una decepción también muy difícil de aceptar. Había un número pequeño de judíos viviendo en esta ciudad. Los gobiernos locales, por supuesto, no los querían. Y de repente se escuchó el rumor que Radbaz había llegado a vivir a Yerushalayim, que era un hombre rico. El gobernador musulmán de Yerushalayim empezó a atosigar, empezó a verlo loco a Radbaz. Y no le quedó otra opción que irse a vivir a Asfaz. En esta pequeña ciudad del Alto de la Galilea vivía en ese momento Rabi Yosef Karo, el célebre autor del Beisioisef y de Yohonoruj. Inclusive ellos, el Beisioisef con Radbaz, habían tenido una famosa controversia. Porque Yosef Karo estaba apoyando la idea de Rabi Yacob Beyrad en volver a reconstruir el gran Sanedre. Que haya de vuelta un gran tribunal que tenga permiso, por ejemplo, también en cuestiones debido a muerte. Pero Rabi Yerushalayim, que su posición en la época en que él vivía, era la que prevalecía. Él se opuso a crear de vuelta el gran Sanedrín y de hecho así fue. Yosef Karo estaba muy contento de conocer a Radbaz. Estudiaban juntos y juntos manejaron la comunidad judía de Asfaz hasta que Borja Yoradaz vivía una larga vida y falleció a los 95 años. Mientras tanto, en Egipto, la dirección del Rabinato quedó confiada a rebelde de la Ashkenazi. Y él tenía que ocuparse de todas las cuestiones comerciales, supervisar los temas de Kashrut, supervisar que todos los tribunales rabínicos de Egipto funcionen. Realmente era un trabajo muy grande. Y también tenía que presentarse en la corte del Pacha para ayudarlo. Y como sabemos que él le había salvado la vida, como contamos anteriormente, entonces últimamente el gobernador también quería verlo a Rabi Yerushalayim. Por supuesto que con todo este crecimiento de rebelde de la Ashkenazi dentro de la corte, hubo también problemas para él. Los ministros estaban muy celosos. No podían soportar cómo subió la figura de este rabino a tener una confianza tan grande con el gobernador. Y empezaron a planear algún tipo de plan, de boicot, contra Rabi Yerushalayim. Por supuesto Rabi Yerushalayim sabía de esto, se daba cuenta que la situación se estaba poniendo difícil. Pero él siempre confiaba en Hashem y no tenía ningún tipo de duda que Hashem le iba a ayudar. Por supuesto que toda esta seguridad en sí mismo y en la fuerza de los Yehudim no hacía más que poner más nerviosos a los musulmanes. Y así fue que Rabi Yerushalayim no solía usar el anillo que le había entregado el gobernador por un tema también de Tznius, no le gustaba ostentar. Había ya pasado un año desde que había salvado al gobernador y este último decidió conmemorar este acontecimiento con una recepción muy pero muy linda en su palacio y donde, por supuesto, el que iba a ser el invitado de honor, el quien salvó la vida del pacha, Rabi Yerushalayim. Los ministros habían tramado algo. Habían tramado que cuando Rabi Yerushalayim esté pasando por el puente, que por debajo de este puente pasaba un río, que alguno de los ministros pida ver el anillo. Sabían que seguramente Rabi Yerushalayim llevaba el anillo consigo, aunque no en su dedo, y iban a tratar de que cuando lo saque del estuche donde lo guardaba, tratar de hacer algún paso en falso para que el anillo caiga al agua. Así fue como se acercó un ministro, exactamente con ese plan, pero justo cuando el anillo estaba por caer al agua, Rabi Yerushalayim pudo tomarlo. Los ministros estaban muy pero muy nerviosos. Rabi Yerushalayim entró al palacio y lo primero que hizo el gobernador fue preguntar por el anillo. Él ya le habían llenado la cabeza al gobernador de que Rabi Yerushalayim ya no tenía el anillo, que lo había vendido, que lo había transformado en dinero, que no era tan importante el anillo para él. Y grande fue la sorpresa del gobernador cuando vio el anillo en el estuche ofrecido por Rabi Yerushalayim para que todos lo puedan ver. Pero con el tiempo Rabi Yerushalayim se dio cuenta que su vida se estaba complicando mucho. Se acordaba de lo que le dijo su rabino, el rabino Taitatzak, que le había dicho en Salónica que siempre cuando él esté en lo máximo, el esplendor de su vida, tiene que saber que comienza la bajada. Y se dio cuenta con el tiempo que la confianza y la amistad que tenía el Pacha, el gobernador de Egipto en ese momento con él, estaba empezando a debilitarse. Los ministros constantemente hablaban mal de Rabi Yerushalayim y Rabi Yerushalayim se dio cuenta que no había mucho tiempo que perder hasta que algo pase. Así fue que, desesperado una noche, juntó todas las joyas que tenía, todas las cosas de valor, preparó las valijas junto con su esposa y decidieron ir al puerto de Alejandría para zarpar en un barco, en cualquier barco que salga, no importa el destino. Así fue que tomaron el barco y al otro día llegaron la policía de Alejandría para encarcelar a Rabi Yerushalayim, y por Jashem llegaron tarde. La historia sigue que ellos entraron en este barco, el barco zarpó y el primer día de travesía se desarrolló sin incidentes. El mar estaba tranquilo, las horas pasaban, pero con el tiempo y los días de repente empezó a haber cada vez peor tiempo hasta que lamentablemente el barco se vio envuelto en una violenta tormenta. Rabi Yerushalayim tenía la sangre fría, hacía Davenen todo el tiempo, hacía Tehilim, pedía a Jem y estaba seguro de que nada le iba a pasar. Los marineros estaban muy asustados y llegó el momento que el barco se quebró de las olas y de esa tormenta y no tuvieron otra opción que entrar todos a los botes salvavidas. Como verán, esto era una vida totalmente muy agitada, pero con muchos desafíos para Rabi Yerushalayim. Y así fue que cuando al otro día se despertaron todos en los diferentes botes salvavidas, ahora tenían miedo que de repente aparezcan algunos piratas y los lleven como prisioneros y los transformen en esclavos. Y lamentablemente así fue. Vieron a lo lejos un barco, primero pensaron que era un barco que los venía a salvar, los venía a rescatar, pero después se dieron cuenta que este barco que estaba en las aguas del Mediterráneo no era ni más ni menos que los famosos piratas. Se llevaron a Rabi Yerushalayim junto con toda su familia y las demás personas que estaban en el barco. Rabi Yerushalayim era de los poquitos que conocía la lengua griega, que era la lengua que hablaban los piratas, y por eso se transformó en una persona con mucho valor. Rabi Yerushalayim se dio cuenta de que lo estaban tratando bien a él y a las demás personas porque querían venderlo por mucho dinero en el mercado de esclavos. Y así fue que llegaron a Chipre. Llegaron al puerto de Famagusta, en Chipre. En ese momento había una rica comunidad judía y Rabi Yerushalayim estaba seguro que Yerushalayim iba a poder conseguir ser rescatado de estas penurias. Al otro día de haber llegado al puerto de Famagusta prepararon a todos los prisioneros, los vistieron bien y los llevaron al mercado. Rabi Yerushalayim pudo convencer a un rico propietario que había venido a comprar esclavos a un terrateniente de que él era un muy buen esclavo pero por supuesto si estaba junto a su familia porque si lo separaban de la familia él iba a estar muy triste iba a estar muy mal anímicamente y no iba a poder trabajar como corresponde. Y así fue como Rabi Yerushalayim consiguió ser comprado como esclavo junto a toda su familia y no tuvo que separarse de ellos. Rabi Yerushalayim estaba cansado no entendía por qué a Yerushalayim le ponía tantas dificultades en su vida realmente se acordaba de Rabi Yerushalayim se acordaba de Shmuel de Medina se acordaba de Moise Alshig se acordaba de estudiar con el Arizal con el famoso Itzhog Luria al lado de las márgenes del río Nilo y era muy difícil para él estas complicaciones por supuesto. Con el tiempo Rabi Yerushalayim fue ganando la confianza de su patrón y Rabi Yerushalayim tenía todavía el anillo que le había entregado el Pacha y otras piedras preciosas que había conseguido llevarse de Alejandría y así fue como consiguió el patrón para poder ir hasta la ciudad de Famagusta y poder hablar con los Yehudim para que lo puedan recomprar. El hombre estuvo de acuerdo porque Rabi Yerushalayim dejó como garantía a su familia y Rabi Yerushalayim a la ciudad de Famagusta entró al Yul justo estaban estudiando un Shur de Gemore un Shur de Gemara y Rabi Yerushalayim se quedó escuchando hasta que no pudo contenerse y empezó a contestar las diferentes preguntas que tenían los Talmidim el Rabi Yerushalayim se dio cuenta que está delante de un Talmid Jochen lo llamó para hablar en privado y Rabi Yerushalayim le contó todas las aventuras de su vida y quién era él dijo me acabo de escapar del Pacha y ahora estoy esclavo acá cerca del puerto de Famagusta así fue que Rabi Yerushalayim le contó que traía consigo el anillo que iban a poder vender para poder pagar el rescate de la familia de Rabi Yerushalayim y por supuesto también al propio Rabi Yerushalayim así fue como el Rabino lo llevó al negocio de Natán que era un joyero quien al ver las joyas se dio cuenta que eran joyas de alto valor y que se podían vender para poder rescatar a Rabi Yerushalayim y a toda su familia así fue como Boru Hayer Rabi Yerushalayim fue rescatado y luego pasó a vivir durante un tiempo en la casa de Natán el joyero que era un hombre que le gustaba mucho la mitzah de Achnados Orhim y no tenía ninguna duda en recibir a esta familia tan respetada hasta acá vamos a seguir contando hoy y Mirchayem en los próximos capítulos vamos a ver cómo fue la vida de Rabi Yerushalayim en la isla de Chipre en Famagusta específicamente y cómo se fue desarrollando su vida y los viajes que todavía la providencia divina le estaban deparando y los próximos capítulos y los próximos capítulos